Ahí se me quedan par de tirones ¿Cómo la llorenda? Ay, mona Venga, ¿por qué no se da una vueltica? Es para ver cómo está de nalgas Porque de frente está muy bien Este sí es morboso Sáqueme de esa colada, mi hijito, que yo Yo no soy en ese negocio Ay, que no se ponga así Vea, usted vestida no se ve así de buena Porque está... Para cómérmela de esos Si quiere, diga, hacemos un trío Ay, Ana, mi papá ya dijo ¿Puede llorar sangre, miñito, conmigo o no? ¡Eresca usted, Eresca! La que sí está bien buena Es la hija del capi, ¿eh? Lástima que sea tan desconfiada ¿Desconfiada? ¿Cómo así? ¿No hay quejo las nalgas en la casa? Ustedes siempre más viejitos Más morbosos, ¿no? Ay, usted no la aponte Que cuando son viejas se ponen montadoras Todas sirven zongonas Bueno, ahora sí una pregunta Olivia sabe por qué está aquí conmigo en Cartagena, ¿no? No sé Ay, no se me haga la loca Acepto a la invitación es porque sabe que es lo que yo quiero No tengo ni idea ¿Se ve un eco? Si supiera, tampoco se lo diría Oye Eso es lo que quería A ver, Norman A ese cacao, papá Psst Patrón Ya que usted está hablando de nalgas ¿Será que me pueda hacer un solo mes acá? ¿Que las mías ya se durmieron? A las cinco de la tarde lo sacamos de ahí Bueno Sí Yo duer Cien barrita y ya que la bebí en reggaeton Hágale Ay, no sea malito Hágame el cruce No, señorito Usted sabe que eso no se puede hacer Ay, con esos ojos tan bonitos y tan bravos ¿En serio? ¿En serio? O es que no se ve esto en un espejo Eso a mí más bien me huele con maringüetas No, para nada Ay, es que tenemos mucha sed Vea Ay, sí Bueno, está bien Espero ¿Sí viste, pirovín? ¿Sí viste? Ah, me ves Cien barrita Cien barrita me ves Renata Renatica, mi amor Renata No, es que definitivamente esto está mejor que en los hoteles por allá en Miami Con aplicador personalizado bronceador Yo que quiera más que le piquen caña Claro, mamita Aquí estamos para servirle ¿Quién me entiende? Para tratarla como una reina como usted se lo merece Ay, sí, gordita Pero es que también me estás haciendo como una exfoliación Tienes esas manos llenas de arena Uy, qué pena es que no he dado cuenta Renata, préstame la toalla Eh, no colabore tanto Con la tan merraca Ya, mi amor Venga, le pongo a punto esas nalguitas Para que le queden bien negritas Ya, deje de estarle echando tanto bronceador Que le va a manchar el vestido de baño ¿Y con los remilgona qué es? ¿Quién se la va a aguantar? Usted a lo suyo y yo en lo mío, ¿eh? No, gordito Yo creo que en eso sí, Brenda tiene toda la razón Ahí sí, como digo Se me daña el glamour Así que mejor Yo te echo bronceador Eso, échale en la cabeza A ver si queda como un fogón Ay, qué hermiste, no, no, qué chistesazo Qué pena ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo le va a don Braulio? Es que, Noelia Con cuidado nos hayan abueltear Fresco lindo Gracias Ay, qué chimba Violetica definitivamente sí es que es una profe, ¿no? Ay, ¿qué? Acabamos de ganar cien barritas por vos, mamacita ¿Más trago? No, ¿a usted no les parece que ya es suficiente? Yo pensé que habías traído, ¿qué? Un rosco, un pan Mi amor, para que roscones si aquí estamos rodeados Más bien, tómese uno que está guiado para largo Hágale Sí De verdad, amargura Mira que no estás en la casa Se da cuenta que estamos en Cartagena como las demás Uy, cagada que nos perdimos chimba de paseo, ¿sí o qué? Pero qué cagada ni qué cagada Si ellas están bronceando, yo no me voy a quedar atrás Hacele, Violetica Hacele, yo te veo, mamacita Pago, pago, pago ¿Se enloqueció, no? Ay, mamacita, se también quité de la ropita Mire que salió en sola Uy, quité este ¿Qué dijo? Parece un perro, ¿qué tal? Uy, ya tiene los huesitos ahí atrás Hágale Ay, ay, ay Se abrió el cielo Están cayendo ángeles, pues Yo, Noelia, a tiempo sin verla No, no, respetito Sí, estamos aquí Pero qué es, está muy bonita, no le pasan los años Muchas gracias, don Braulio Gusto de verlo Ahora sí, me hace el favor y nos llega aquí abajo Gracias Ay, se lo oyeron Es que la esposa Ay, quizá que se encontraron aquí por pura coincidencia, ¿o qué? Ay, sí, claro Y yo soy Britney Spears Ay, esto me puedo creer al cero Y conociendo como conozco a la exesposa de Braulio Esta debe estar cortada con la misma tijera Pues claro Pero Norman le dijo que si iba a por otro lado Y que se había dicho Y mire cómo le ha caído Señora, aquí no hay discusión ¿O nos vamos o nos vamos? Usted sí no es más descarado porque no puede, ¿no? Pues no, señor ¿Cómo le parece que yo no me voy para ninguna parte? Si se quiere ir, bien puede y se va Pero yo aquí me quedo A don Braulio no le molesta que yo lo acompañe, ¿cierto? No, no, no ¿Se quiere quedar aquí en Cartagena? No hay ningún problema Aquí sí hay cama para tanta gente Bueno, papito Si tiene problemas en el Carmen Váyase Yo me encargo de cuidar a la señora Yo no tengo nada que hacer en el Carmen Aquí la que sobra es la señora Noelia Entonces me hace el favor Y recoge sus chiros Y se me va ya para el Carmen Yo no me voy para ninguna parte No me gusta Yo vine a esta ciudad a broncearme, papito ¿Me permite, don Braulio? Claro Coja colorcito que esta noche tengo fiesta Está cordialmente invitada Sapo Gracias Gracias